FUTURO RECORD A todas las personas que nos apoyan Que cada uno tendrá un premio para apoyarnos mucho Le vamos a arreglar una camiseta de lo que es FUTURO RECORD Aquí para ustedes Ya la venta Ya está en la venta también ¿Cuánto vale? ¿Cómo que se llama? Nike, Adegas En el shopping Se vuelta a su medida para chicas también Hay blusas y todas esas cosas Ya se vienen las gorras también para que la gente se trabe Muchísimas cosas más Que lo esperen Trabajando con humildad pero la gente va a terminar Haciendo cosas grandes Toda esa gente que nos apoya pues les agradezco mucho de corazón Un artista amada Aquí es lo que es que veo Todos los muchachos también son artistas pues también para que lo conozcan Estamos trabajando también muy duro Con lo que es Pinta Nueva Mucho relajo, mucho flow Mucha actividad Ahí, poncho el tema Mira que en la disco ya se compite en pesera Quiero que lo bailes como tú quieras Bueno no te acuerdas porque no es más suerte que se quieren en la ciudad Porque la gente estamos trabajando en todo esto Hoy pronto se vendrá el video y todo Y todo el trabajo de compadre la lista Con mira Escadera Producción Como ustedes 593 593 Respect La chica Pa' la zona Pa' la zona Seguimos subiendo con humildad No piensen que la gente No somos grandes para decir que nosotros Estamos subiendo con mucha humildad Por la ayuda de todos Al alma se llora Que la pases super che Muy agradecido con todos ustedes Like si les gusta a toda la gente Y el que se olvide pues lo tolteamos Forte Futuro record La 55.3